Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video y mi próximo saludo, aunque no sea una broma, aunque parezca broma, va a ser fetos, no sé, estoy tratando de hacer ideas ya, les voy a contar de que va a tratar el video. Bueno, como sabrán, yo ya recolecté las bananas, algunas, no sé, no saben, me equivoqué de esa palabra, yo ya busqué las bananas y me faltan más, pero hoy les voy a explicar cómo, en qué mapa están las bananas y para qué sirven. Ok, las bananas se pueden encontrar en Matrix, las verdaderas bananas, primero voy a explicar, las verdaderas bananas se pueden encontrar en playa, en mareado y por último en, no recuerdo, a ver, era en Sun Town o Pueblo de Arena. Ya, ya, las normales que puedes encontrar, por ejemplo allá, por ahí, ven alguna, mira, por ejemplo aquí, esta, ya estás, hay un montón por todos los mapas. Algunos mapas no lo tienen porque si son salvos privados al parecer creo que no tienen, puedes recolectarlas hasta que, y también te va a salir uno, voy a poner aquí una foto de cómo te va a salir para las bananas que tú tienes. Pues yo hasta ahorita yo creo que tengo unos 70 o 63 bananas recolectadas y no sé sinceramente para qué sirven porque yo dije que te iba a decir para qué sirven, pero en realidad no sabía, así que hasta aquí llega el video de hoy o si no voy a dejar aquí a Arsenal ya y el próximo video creo que va a ser de Maze, así que prepárense porque ya se acerca ese video. Nos vemos chicos, les dejo con esta partida, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!